Cada vivienda tiene un área total de 140 metros cuadrados con dos cuartos y una amplia sala en 54 metros cuadrados de edificación. Este primer proyecto es el primero de muchos, ¿verdad? Tenemos planificado poder lograr cantidades de 2.000 a 3.000 viviendas al año. Claro, este primer proyecto por la calidad y el precio yo creo que se va a vender extremadamente rápido. Los interesados pueden visitar el módulo H de la Alcaldía de Managua o en las oficinas de New Century en el kilómetro 6 de la carretera Amasaya en el edificio Cobirza. Este es un proyecto que va al corazón de uno de los requerimientos más importantes en nuestro país de las necesidades de vivienda que tiene nuestra población. Y aquí estamos brindando una solución, una alternativa de tener, de contar con viviendas dignas. Hay un bono de Imbur de 2.000 dólares, hay financiamiento de 8.000 dólares, la cuota mensual, reitero, 60 dólares. El tamaño de la vivienda, 54 metros cuadrados. La ubicación de los primeros 310 lotes, costado sur del aeropuerto Augusto César Sandino. Estas viviendas con cuotas de 60 dólares al mes son el futuro de los proyectos habitacionales en Nicaragua. Los inversionistas prevén entregar las primeras a finales del mes de marzo. Con imágenes de Juan Pablo III, soy Pablo López en TV Noticias.